Chicos, ¿cómo están, gentita? Un saludo para todos, lagartos. ¿Qué tal? Ha sido un día muy complicado, lagartos, de verdad. Nada, gente. Mira, les digo algo, chicos. La plataforma me ha dado una oportunidad. Muchas gracias para aquí. De verdad, no... Puta, ha sido un gran error, ¿no? Ha sido un error. Ya no quiero tocar el tema. Ya estamos de vuelta, gente. Ahorita vamos a seguir real entrenando. ¡Quiero venir a Berfi! Puta, en una hora. 40 minutos, ¿verdad? Lo esperamos acá, lo esperamos acá, entonces. Sí, lo voy a llamar a la hora. Así que... No, no se trata de borrar, chicos. Se trata que simplemente... Puta madre, está huevada, hombre. Estoy estresado, es jugando. Pero ya está bien, ¿eh? Sí, pero igual, o sea... No puede pasar ese tipo de cosas. Ah, sí, sí. ¡Oi, Berfi! ¡Oi, Berfi, ven, huevo! Mándame tu ubicación al toque. Así que nada, chicos, cuídense mucho. Gracias por estar en mi screen. Ah, y entonces confirman ustedes. Ahorita vamos a ir a entrenar, gentita. A ver. Porque ahorita estoy con la B. Ahorita estoy con la B. 50K al mes y que... Lo que pasa es que, gente... Oye, ¿es la cámara o es el cable? El cable. Rony, ¿y el cable? ¿Ese cable dónde lo hemos comprado? ¿Ese cable de la cámara? No, es el cable del gato. O sea, del transmisor. ¿Cómo se hace huevo? Oye, gente, no estén insultando, pe puta madre. ¿Qué pasa, lagartos? No estén insultando, chicos, por favor. Ya, ese es el cable de la capturadora de video. ¿Ya? ¿Ese lo hemos comprado? Claro, él dice el BAMP, porque compraste uno barato. Además, sí. A ver, compró uno caro. A ver, ¿qué dicen, chicos? A ver, a ver. O sea, gente, volumen. Oh, gente, no tire mierdas, pe. No sean malos conmigo, pe. O sea, por favor, huevón. O sea, no sean malos, chicos. Please. No eches nada malo, lagartos. No sean cagones, pe, lagartos. Por favor. Basta, pe. No sean atarrantes, chicos. Al final, puta. Ya... Nada, no puedo... Yo no quiero tocar el tema, chicos. Todo tranquilo. O sea... Hay lagartos para más rato, pe, chicos. ¿Ya? El contexto es que... El contexto no lo quiero dar, hermano. Simplemente, puta. Eso. No sé cómo decirlo, huevón. No sé cómo decirlo, huevón. Go Report, dice. Vamos a decir... Hoy, ¿qué fue con Berpi? ¿Vamos, hermano, a entrenar o qué? Sí, creo que no llega, huevón. Vamos, los tres a entrenar. Sí. Lo que estás en desayunar y... Uy, sí, no he desayunado. Pero vamos, no vamos a comer la hueva. Ya, Miki, no importa con chatumar. Sí. Como habla la beba, ¿no? Miren que beba en esta hueva para ir a almorzar. ¿A almorzar, no desayunar, huevón? Ya, pues, vamos a almorzar. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar y vamos a almorzar, tal. Oye, no pidas con chatumar, ya. No me vas a molestar, ¿ah? Escucha, madre. Eres pelón, ¿no, mierda? Ah, la fe es Berpi. Mano, Berpi le está haciendo larga, huevón. Ya, gente. Se está haciendo de robar. Nos vamos. Gente, puta madre, por favor, basta, ya. Hay lagartos para rato, gente, por favor. No sean malos, chicos, ya. Estamos tranquilos, gente. Estamos tranquilos, por favor. ¿Ya? Tranquilos, carajo. Tranquilos, lagartos. ¿Qué fue? Tranquilos, chicos, por favor. ¿Qué fue? Tranquilos, 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 chicos. O sea, tranquilos. Vamos a entrenar con Masoku. A ver, a ver, ¿osí es Masoku? Oye, ¿y yo qué tal? ¿Estás bien? No, está bien, estás a la hueva, beba. Pero yo estaba haciendo horas, hermano. Ya, pues, beba. A ver, un toque, chicos, un toque, un toque. Un toque, un toque, un toque, un toque, un toque. Ya, mucho. Un toque, chicos. No, Berpi no llega, ya, no llega ahí. O, que chupa la pinga, Berpi, ¿ah? Ya, pues, normal. Vamos a gasto, entonces. Papi, dile a la beba. A ver, ya, chicos, vamos a ver un nuevo video, ya. Oh, chicos, por favor, no tiene mierda, Fede, chicos, por favor. Mano, he vuelto, gente, he vuelto, he vuelto. He vuelto y con fuerza, chicos, por favor. De verdad. Oh, beba, beba. Un saludo a César Vargas, Fede. Lo único. Un saludo a César Vargas, ¿cómo estás? Ya, listo. Gracias, bebita, gracias. A ver. Y ahí queda, beba. Gente, tranquilos, por favor, muchachos. Tranquilos, chicos, tranquilos, por favor. A ver, vamos a ver videitos, videitos, videitos. Un ratito. Chicos, ahorita vamos a entrenar. Denme un token nomás. Oh, gente, escuchen. Eh, gente, escuchen. Mira, les voy a decir algo chévere, ¿ya? Hay lagarto hasta puta de acá a 10 años, chicos, ¿ya? Pasó algo, lo hablé, lo conversamos, gente. Un saludo para Giovanna. Te quiero mucho. Gracias por el apoyo. Eh, no ha sido intencional. No, no ha sido Adre. Eh, no ha sido, eh, a propósito. Pero, nada, gente, ya estamos todo bien. Hay que tener mucho cuidado. También hay que leer los términos. Y nada, lagartos. La verdad, estuve a punto de recibir un castigo muy... Muy pendejo. Pero, nada, gente. Como saben, chicos, yo soy un chico tranquilo. Nunca he tenido van. Y... Tengo vara. Al final. Nada, chicos. Todo salió bien, gente. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, lagartos! Así que... Nada, gente. A darle con todo. Un saludo para todos, lagartos. Y vamos a seguir reentrenando. Así que nada, chicos. Aplausos si... Eres feliz que he vuelto. Y, Patricio, si crees que... Nunca debí volver. La verdad. Así que nada, lagartos. Todo tranquilo, de buena onda. Gracias a la plataforma que me está apoyando. Un abrazo. Y a seguir adelante, gente, ya. Es lo que me importa, por favor. He visto varios streamers que se han reído. He visto varios creadores de contenido que... Eh... Se han caído de risa. De mi desgracia. Pero nada, pues, mano. De verdad. Uno de ellos no se... Tamare, cámara de mierda. Me tiene huevo, caos. Tenemos que comprar eso, pues. Rodney. ¿La capturadora? No sé, mano. Pero ayúdame, papi, por favor. Ya. De verdad. Ahora sí, cómprate un original. ¿Cuánto está original, mano? A ti te gusta comprar G5, nomás. ¿Ah? A ti te gusta comprar G5. ¿Qué voy a saber? Te sale caro. Yo es que voy a saber, pues, mano. A ver, chicos. Nada, gente. Miren. La verdad, la verdad, chicos. No sé, o sea, no voy a hablar de ese tema. No voy a tocar el tema. Pero he visto que varios se han caído de risa. A ver, vamos a reaccionar a los streamers que se han reído, creo. Malos. A ver. Rocha el primerito. A ver, a ver. Hoy. Hoy, no puedo ver a quién sigo yo, weón. ¿Has visto? Aquí está, perdón. ¿Qué? No sigo a nadie. A ver. Ahí está Macarios. Hola, Macarios. ¿Cómo estás? Ahí está mi amigo Macarios. ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!